En esta sesión vamos a estudiar otra forma de representar la orientación con tres ángulos que se van a denominar balanceo, cabeceo, giro. En inglés, roll, pitch and jaw. En inglés, roll, pitch and jaw. En esa dirección y el z0 saldría hacia afuera. Bien, pues lo característico de esos giros, vamos a darle ángulos a esas letras griegas, a esos giros, vamos a darle al giro en torno al eje x, balanceo la letra griega chi. Al giro en torno al eje y, vamos a denominarle tita. Y el giro en torno al eje z0, vamos a denominarle fi. Un detalle, y es que los cambios de orientación, estos tres ángulos chi, tita y fi, Estos tres ángulos, esta orientación genérica fi mayúscula, se realizan sobre sistemas de referencia, sobre los ejes de un sistema de referencia fijo. Por lo tanto, deberemos premultiplicar la composición de cambios de orientación. Esta triada es una triada, los tres elementos, es una representación mínima de la orientación. Y se aplican, repito, sobre los ejes x0, y0 y z0. En este caso en particular, en este orden, tendremos que la primera operación es giro en torno al eje x de un ángulo chi. La segunda operación es giro en torno al eje y de un ángulo optita. Y la tercera operación es giro en torno al eje z de un ángulo fi. El objetivo ahora, por lo tanto, es calcular la matriz de cambio de orientación, conocida la representación mínima de esos tres ángulos, rol, pichan, yo. La matriz de cambio de orientación genérica, que depende de esos tres ángulos, chi, tita y fi minúscula, la orientación fi mayúscula de representación mínima, si obtiene, en este caso, premultiplicando a la primera rotación en torno al eje x de un ángulo chi, premultiplicando por la segunda, rotación o cambio de orientación en torno al eje y de un ángulo tita, y premultiplicando, lo he puesto en color amarillo, debería ser la segunda en color verde, repito, la segunda sería cambio de orientación en torno al eje y de un ángulo tita, y la tercera, en amarillo, cambio de orientación en torno al eje z de un ángulo fi. Bueno, pues vamos a resolver esa matriz de cambio de orientación. Vamos a sustituir la primera matriz que tenemos de las tres, que describe un cambio de orientación en torno al eje z. La componente z no varía, por lo tanto, estructura de la tercera fila, la tercera columna, 0, 0, 1, y el ángulo es fi. Por lo tanto, sub matriz de dos por dos, menos, perdón, coseno de fi, menos seno de fi, seno de fi, coseno de fi. Sustituimos la segunda matriz, que describe ahora un giro o cambio de orientación en torno al eje y. Componente y no varía, segunda fila, segunda columna, 0, 1, 0, y lo que tendremos es que la subcaja de dos por dos era seno de tita, perdón, coseno de tita. Y aquí, seno de tita, y aquí cambia también el signo, menos seno de tita, coseno de tita, como hemos demostrado en otros vídeos. Y la tercera matriz la dejamos sin sustituir y procedemos ahora a calcular el resultado de las dos primeras. El resultado de las dos primeras, vamos por fila, primera fila sería coseno de fi, coseno de tita, segunda componente sería menos seno de fi, tercera componente sería coseno de tita. Segunda fila sería la primera componente seno de fi, coseno de tita, más cero, más cero, la segunda componente de esa fila sería coseno de fi, y tercera componente sería seno de fi, seno de tita. Perdón. Sí, he dicho bien, seno de fi, seno de tita. Me estoy dando cuenta que aquí me he equivocado, en esta componente de la primera fila. Vamos a repasarla. Sería coseno de fi, seno de tita, menos seno de fi por cero, y más cero por coseno de tita. Bien, ahora lo tenemos ya bien. Y la tercera fila es la más sencilla, y me quedaría cero más cero menos seno de tita. La segunda me quedaría cero más cero más cero, y la tercera cero más cero por coseno de tita. Y ahora sustituimos la tercera. La tercera matriz ahora sí, que es giro en torno al eje x, componente x, no varía, estructura uno cero cero fila y columna, y tendríamos el ángulo chi. Coseno de chi, menos seno de chi, seno de chi, coseno de chi. Y el resultado, vamos a hacerlo aquí abajo, de la matriz de cambio de orientación, sería, vamos por la primera fila. Tendríamos coseno de fi, coseno de tita por uno, más cero, más cero. Segunda componente, tendríamos coseno de fi, coseno de tita por cero, menos seno de fi, coseno de chi, menos seno de fi, coseno de chi, y más coseno de fi, seno de tita, seno de chi. La tercera componente de esa fila sería, coseno de fi, coseno de tita por cero, menos seno de fi, por menos seno de chi, por lo tanto, menos con menos más, seno de fi, seno de chi, y más coseno de fi, seno de tita, coseno de chi. Más coseno de fi, seno de tita, coseno de chi. Segunda fila. Primera componente, seno de fi, coseno de tita, más cero, más cero. Segunda componente, seno de fi, coseno de tita por cero, más coseno de fi, coseno de chi, y más seno de phi, seno de tita, seno de chi. Seno de phi, seno de tita, seno de chi. Tercera componente de esa fila, segunda, sería seno de phi coseno de tita por cero, más coseno de phi por menos seno de chi, sacamos el menos delante, coseno de phi, seno de chi, y más seno de phi, seno de tita, coseno de chi, más seno de phi, seno de tita, coseno de chi. Y la tercera fila sería la más sencilla, menos seno de tita, más cero, más cero. La segunda componente sería cero, más cero, y más coseno de phi, seno de chi. Y la tercera componente sería cero, más cero, y más coseno de tita, coseno de chi. Bien, pues ya tendremos solucionado nuestro problema. Conocidos los tres ángulos, en este caso de cabeceo, a la veo, cabeceo y giro, hemos calculado la matriz de cambio de orientación correspondiente. En el siguiente vídeo procederemos a hacer la operación contraria. Gracias.